Fue presentado el modelo real de lo que será el Regiotram de Occidente. La flota de trenes llegará a Colombia hacia el mes de diciembre de 2022. Cada tren tiene una longitud de 105 metros, lo que convierte al proyecto en uno de los tranvías de operación comercial más largos del mundo. Contará con 18 trenes adaptados para la altitud de la sabana y tendrá la capacidad de transportar cerca de 40 millones de pasajeros por año, con una velocidad de 70 kilómetros por hora. El modelo presentado cuenta con modernos espacios, alta tecnología, capacidad para 884 personas y una longitud de 28 metros por 2,65 de ancho. El sistema Regiotram representará una solución a la movilidad en la región que comprende Facatativá, Madrid, Funza y Mosquera, en su conexión con Bogotá y el sistema metro, reduciendo los tiempos de desplazamiento en un recorrido de 39,6 kilómetros, pasando por 17 estaciones, 8 en Cundinamarca y 9 en Bogotá. ¿Qué opina de este proyecto?